Buenos días amigos de las redes sociales, soy el Dr. Bernardo Gutiérrez. Aquí les vamos a presentar un caso más de éxito de la Clínica del Rey. Tenemos una paciente a la cual hace dos semanas se le hizo un aumento de busto y una lipoescultura. Platícanos, ¿cómo te enteraste de aquí de la Clínica? Por las redes sociales, el Facebook y decidí venir y el equipo cuando llegué fue muy atento y de ahí me atendieron. ¿Cómo fue tu experiencia durante la consulta? Bien padre, me dijeron que desde el segundo día me podían, me trataron, me dijeron que se me recomendaba, tenía mis decisiones, me dieron sus opiniones y me gustó porque así no hago malas decisiones y el equipo fue muy atento y al segundo día me dijeron que me podían operar. ¿Y cómo te has sentido hasta ahora? Las dos semanas, si acaso el segundo día un poquito de dolor, pero nada que no podía aguantar y ahorita ando moviéndome y caminando y pues me gusta todo lo que veo. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Te gusta? Me encantó, se me nota más la cintura, mi busto a pesar de que se me maltrató con mi embarazo ni siquiera se nota. Este es como si nunca tuve bebé y me gusta mucho y me da ánimo de vestirme todos los días y pues me dio el autoestima, se me subió. Ahora camino modelando mi cuerpo. Bueno, aquí en ella pues vemos, como ya vemos que hicimos el aumento de busto en el cual dimos volumen, sobre todo en el polo superior porque el busto se había maltratado con el embarazo que tuvo y a la vez moldeamos el cuerpo dando una mejor forma. Ahorita aún tiene dos semanas, entonces está todavía un poco inflamada. Conforme pasen las semanas este cuerpo se va a ir viendo mucho mejor, más espectacular y va a ir sintiéndose mejor conforme pasen las semanas.